hola amigas muy buenos días cómo están yo espero como siempre que se encuentren muy bien y pues qué creen chicas que voy a estar lavando voy a hacer una rutina de lavado con este jabón carisma este es líquido y por acá también compré el que es el polvo la verdad es que es la primera vez que yo voy a estar usando estos jabones chicas voy a estar probando a ver qué tal este sirven si limpian o no la ropa yo tenía así como que sus ganas de usarlo porque la verdad me han dicho que huele muy bonito y si la verdad es que de hecho huele así hasta por fuera muy bonito esto yo me imagino que la ropa va a oler súper rico también entonces chicas sigan viendo y acompáñenme y pues bueno ya voy a empezar a lavar aquí esta ropa esta ropa es de color y le voy a estar agregando aquí dos tapitas vamos a ver si limpia bien la ropa o a ver cómo nos queda porque como les comento es la primera vez que yo lo uso y pues le voy a estar también agregando en polvo pero esto también está agregando acá dentro vamos a echar más o menos una cantidad así chicas porque luego me pasa que hay me paso de jabón y se me hace muchísima este espuma entonces este tampoco quiero pasarme nada más lo que es ahorita este vamos a ver qué qué tal su proceso de este jabón esta pues es ropa de casi toda es de color vamos a estar poniendo aquí la lavadora para ver qué tal nos queda así para que se lave bien y pues bueno chicas sigan viendo y pues quiero que vean miren la verdad es que está haciendo bastante espuma yo siento que si va a ser un buen lavado pero bueno esperemos a que termine este ciclo para ver cómo quedó nuestra ropa y pues bueno acaba de salir la primera carga de ropa chicas y vamos a ver qué tal con ese jabón yo lo voy a estar agregando aquí pues es que la mayoría toda es este casi de color pero yo aquí es donde me fijo que quede así como que limpia porque luego aquí queda como una marca y pues no se le quitó muy muy bien que digamos yo creo que le alcanzo todavía a lo mejor ustedes no pero de aquí si se ve todavía poquitito entonces pues la verdad yo creo que de un 10 le daremos un 8 a este jabón vamos a ver a ver aquí también como que le quedó miren ahí se ve ahí se ve y pues de aquí también como que no se limpió muy bien vean lo que sí que sí huele muy rico la verdad este jabón sí huele rico para qué lo vamos a negar bastante bonito que huele esto sí quedó bien no se ven manchas y pues bueno yo creo que sí sí pasa el jabón chicas tampoco es algo así que digamos que que no funciona si sirve también a ver vamos a ver esto pues creo que también estuvo quedando este bueno aquí tiene una manchita pero quedó bien y pues bueno es así como quedó nuestra ropa y ahorita pues voy a ir este a tenderla a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues ya vamos a empezar aquí a tallar estos tenis que están super mega sucios. Ya los había dejado un buen ratito. Y pues miren, aquí se están limpiando muy bonito. Y así se les está quitando rápido la medida. Y le estoy dando así como que una leve talladita. Y que tal? Bueno, créanme que no le di tan fuerte la tallada y la verdad es que sí quedaron super limpios. Miren, vean. Entonces ahorita este, voy a tallar el ojo también. Y pues así están quedando con el jabón Jalisma. Yo creo que sí lo voy a volver a comprar porque la verdad sí, sí me gustó como está limpiando estos tenis. Y aparte este, la verdad es que sí huele muy bonito la verdad. Eso sí, trae este, nosotros sí como le estuve poniendo de los dos jabones líquido y del otro. Como que todavía se guardó más el olor. Así nomás quedaron. Muy bien. Y pues miren chicas, también voy a estar lavando estas toallas. De una vez las voy a poner aquí a la lavadora. Ya le puse aquí jabón, miren. Jabón de polvo del mismo, del carisma. Y pues nada, a seguir lavando chicas. Le voy a poner nada más 30 porque la verdad es poquita para que se lave bien de todos modos. Y pues ya terminó la lavadora. Voy a estar sacando de aquí las toallas. Igual para ir a atenderlas. Y la verdad es que sí, huelen bien rico. Deja un aroma muy bonito a ese jabón. Y pues por acá tengo los tenis. Vean chicas, qué bonitos quedaron. La verdad es que sí, estoy encantada con este jabón. Sí me gustó bastante. Los limpio muy bonitos, vean. A comparación de cómo estaban, siento que quedaron pues muy limpios. Y pues bueno, ya no más vamos a esperar que se sequen. Los voy a echar aquí también para que se sequen. Ahora sí que un ratito con el sol y ya. Para que queden todavía un poquito pues mejor. No, ya no más vamos a esperar. Ya voy a estar quitando también esta ropa, chicas. Estos pantalones. Y pues miren, vean. Creo que ahora sí va a llover. Dicen por ahí el cielo se está nublando. Creo que ya va a llover. Entonces es por eso que ya vine a quitar esta ropa. La toalla que lavé. Y pues nada, chicas. Y pues bueno, chicas. Yo hasta aquí voy a dejar este video. Esperando que les haya gustado esta rutina de lavado con jabón carisma. La verdad es que sí me estuvo gustando, chicas. La verdad me gustó también bastante como huele. Y pues la verdad me dejó mis tenis súper limpios, miren. Muy bonitos. Muy limpiecitos. Entonces sí estoy como que muy contenta. La verdad sí lo voy a volver a comprar. Porque la verdad me gustó bastante. Y pues bueno, entonces hasta aquí dejo este video. Nos vemos hasta la próxima, chicas. Que tengan una excelente y bonita tarde. Bye. Bye.